Techos cayéndose, casas inhabitables se encuentran en la colonia Río Grande, donde familias compraron su vivienda por medio del crédito Infonavit, institución que no quiere aplicar el seguro. Y pese a eso, las familias afectadas siguen pagando el crédito hipotecario. El secretario general del Sindicato Autónomo de Maquiladoras de la República Mexicana, Alberto Lara Basalúa, acudió a la vivienda de la trabajadora de Panasonic, Norma Rodríguez, para rehabilitarle el techo de su vivienda, que se cae por pedazos, al igual que las paredes. En este caso, evidencia que las casas fueron construidas con mala calidad de material y pese a eso, el Infonavit permitió que las familias las adquirieran a través del crédito hipotecario. Miren lo que pasa con un techo de la casa del Infonavit. Miren cómo lo voy a deshacer. Ustedes creen que es justo pagar miles y miles de pesos durante 30 años. Esta casa todavía no termina de pagarse, tiene 20 años. Y miren las condiciones que está. En esto es en lo que se ha convertido en el Infonavit. Miren, miren. Estas son las varillas que el Infonavit le ponen, o los constructores le ponen a estas casas que valen miles y miles de pesos. En esto es lo que se convierte en el mayor proyecto de vida que tiene un trabajador. Es ridículo. Nosotros vamos a recompensarle a la compañera y le vamos a arreglar toda la casa. Se la vamos a dejar como nueva. Espero que tengan vergüenza los constructores que hacen las casas estas. Esta miseria de casas, miren. Miren, es ridículo. Ustedes creen que se puede vivir en una casa como estas. Esto es lo que debemos de hacer. Todos los que hacemos una función pública, todos los que estamos en el ambiente de la política, velar por los intereses de los que menos tienen, pero sobre todo luchar contra las injusticias como son la entrega de estas casas. En 20 años, la familia Rodríguez no ha podido disfrutar la vivienda, que la compraron con tanta ilusión, por lo que tienen que rentar otra. Pero lo más grave es que el Infonavit se rehúsa en ayudarlos para repararla porque no aplica el seguro. No soy la única, soy muy injusta. Aquí los vecinos son igual. Las casas empezaron a cuartearse. Cuando aún estaba la constructora se hizo la queja, nada más vinieron a meter unas varillas, cosa que no sirvió. Se siguieron tronando todas las casas. Por seguridad, tuve que salirme a rentar. Y pues no es justo estar pagando renta teniendo casa que semana tras semana a mí me la descuenta. Fui en Bonavit y resulta que los seguros no son válidos. Es para tornados, es para terremotos, cosas que aquí en Reynosa no suceden. Y por la cuenta ahí sigue. El líder sindical Alberto Larabas Aldúa ayudará a rehabilitar la vivienda. Son compañeros de la línea, compañeros de ellos. Y nos hemos comprometido porque ella es una mamá muy trabajadora que ha hecho una vida sola muy fuerte y que le vamos a demostrar que con unidad, con fortaleza, todo puede suceder. Yo le agradezco mucho a los compañeros que están aquí presentes. Ahorita vamos a subir. Yo mismo voy a estar aquí trabajando con ellos. Vamos a tumbar todo el techo. Porque bueno, no vamos a batallar mucho. Es puro hielo seco, ¿verdad? Entonces, y vamos a traer un mago colado. Vamos a reforzar las paredes. Vamos a rehabilitar toda esta vivienda. Y después, posteriormente, ustedes van a ver lo bonita que se va a ver esta casa. Gracias al apoyo de los compañeros de Panasonic que están aquí.